¿El valor de tu factura ha aumentado? Es posible que hayas sobrepasado tu consumo de subsistencia de energía y aún no lo sepas. El consumo de subsistencia es el consumo mínimo de energía que requiere tu hogar para cubrir las necesidades básicas. El Gobierno Nacional subsidia este consumo según la altura sobre el nivel del mar en la que se encuentra tu municipio y el estrato al que perteneces, con un descuento en la tarifa. Hoy los subsidios son hasta del 60% para el estrato 1 y hasta el 50% para el estrato 2. Si tu consumo de energía excede el consumo mínimo de subsistencia, el resto del consumo lo estás pagando a tarifa plena. Veamos un ejemplo. María vive en El Espinal y Miguel en Cajamarca. Los dos son estrato 1, tienen un subsidio de 58.42% en su tarifa y consumen lo mismo. Aunque el valor pleno por kilovatio hora es igual en los dos municipios, es decir, 607.9 pesos, al final del mes por concepto de energía, María pagará 54.061 pesos y Miguel 69.332 pesos. ¿Por qué son diferentes estos valores? Porque Miguel tiene un consumo de subsistencia de 130 kilovatios hora al mes y María de 173 kilovatios hora. Lo que se consuman a partir de ese límite ya no tendrá subsidio o descuento, sino que lo pagarán a tarifa plena de 607.9 pesos. El consumo de subsistencia de Miguel es más bajo porque vive en un municipio frío, que está por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, algunos de sus electrodomésticos consumen menos energía, mientras que los electrodomésticos de María consumen más porque vive en un municipio cálido, por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Veamos en detalle sus cobros. De los 190 kilovatios hora consumidos, Miguel pagará los primeros 130 kilovatios a 252.76 pesos. Este es el valor de la tarifa después de aplicarle el subsidio. Es decir, 32.858 pesos. Y los 60 kilovatios hora consumidos por encima del límite los pagará a tarifa plena de 607.9 pesos, pagando 36.474 pesos de más para un total de 69.332 pesos. María, por su parte, pagará 173 de los 190 kilovatios hora consumidos a su valor subsidiado de 252.76 pesos, es decir, 43.727 pesos. Pero los 17 kilovatios hora que consumió en exceso deberá pagarlos a la tarifa plena de 607.9 pesos, pagando 10.334 pesos y un total de 54.061 pesos. ¿Ves por qué es tan importante hacer un uso eficiente de la energía? Al quedarte en casa, intenta reducir al máximo tu consumo. Encuentra más razones probables de por qué ha aumentado el valor de tu factura en www.celsia.com. Celsia, la energía que quieres.